Bienvenidos todos a Filosofía Puntes. Hoy vamos a ver el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? Muchos nos preguntamos eso cuando tenemos un problema del cual su solución o medio parece ser oscuro y hay que tratar de iluminar para encontrar esta verdad que necesitamos. Por lo tanto es sumamente interesante desde esta perspectiva ver que los grandes filósofos de la antigua Grecia también trataron de descubrir qué es la verdad. Y en este podcast vamos a repasar la verdad en Platón, la verdad en Aristóteles y la verdad en los estoicos. Vamos a ver estos conceptos de verdad para ver más bien cómo lo desarrollaron. Así que sin más preámbulo ni dilación, vamos allá. Bueno, esta puede ser la pregunta más importante en la vida de todas las personas. ¿Qué es la verdad? Todos tenemos un concepto diverso de la verdad que pareciera ser que podríamos decir que existen muchos tipos de verdad. Por la otra parte, tenemos personas que logran imponer su verdad y marcar su pensamiento entre todos. Esta vez veremos la verdad desde la filosofía de los antiguos griegos que más de algún escrito dedicaron a este complejo tema. Tenemos la primera definición de verdad en un libro espectacular de Platón que es crátilo o del lenguaje. El filósofo ateniense describe la verdad de la siguiente manera. Verdadero es el decir las cosas como son y falso el decir como no son. Desde un primer punto de vista, la definición de Platón nos parece bastante simple. Sin embargo, la verdad no es alcanzada simplemente por decir que las cosas son verdaderas, sino que debe ser correspondiente a la realidad que entendemos. Por eso es que Platón ponía en primer lugar el mundo de las ideas, donde, de acuerdo al filósofo, se encuentra la verdad y no en el mundo de los sentidos. Ahí está, no es cierto, solamente lo aparente. Por lo tanto, la verdad está en este mundo inteligible, en el mundo de las ideas. Luego tenemos la visión de Aristóteles. En Aristóteles, la verdad comienza a ser mucho más compleja que en la visión de Platón. Para Aristóteles, la verdad está en el ser, en la sustancia, en el pensamiento, pero no en las cosas. Sin embargo, las cosas tienen características de la verdad, o por último, las representaciones de esta. Así, se dice que un hombre es, no es cierto, un hombre es, una proposición verdadera. Un hombre es, y luego se da la característica de tal hombre. Un hombre es blanco. Y si corresponde con la realidad, por supuesto que eso es verdadero. Por otro lado, dado el aspecto y carácter científico de la estajirita, la verdad también está relacionada con la causa, pues él mismo decía, no basta con solamente decir la verdad, sino que también mostrar la causa de la falsedad. De ahí que desde las proposiciones de la estajirita, la verdad se vaya complejizando aún más. No es tan simple. Y finalmente tenemos la verdad en los estoicos. Estos creían que la verdad no era más que la correspondencia entre el pensamiento o conocimiento de una cosa con la respectiva cosa que se estudia. No obstante, en la filosofía estoica hay un detalle que la hace más especial. La verdad se corresponde con la manifestación del objeto, es decir, aquello que el objeto nos transmite. Por lo tanto, bueno, nosotros habíamos visto que los estoicos, ya el primer modo de conocimiento eran los sentidos. Por lo tanto, pareciera que los estoicos afirman mucho de los sentidos como un ámbito del conocimiento, como un, por lo menos, camino para llegar a la verdad. Un primer camino para llegar a la verdad. Por lo tanto, la manifestación del objeto, lo que haga el objeto, ¿no es cierto?, y nos transmita, ahí, ¿no es cierto?, podemos empezar a conocer la verdad. Es difícil sacarlo desde la correspondencia del pensamiento con el objeto, como decían los estoicos, pero ya es un hecho que el concepto de la verdad se ha ido transformando a través de los siglos. Por supuesto, esto es solo una parte de lo que veremos de la verdad, pues aún nos faltan los romanos, los escolásticos, los árabes y muchos otros. Así que, en un ámbito separado, seguiremos viendo el tema de la verdad, pero ahora nos bastará con Platón, Aristóteles y los estoicos. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por participar en el blog. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes. Suscríbanse, accedan al blog a través de la descripción del video. Cuídense, nos vemos. Chau.